Muy buenas tardes, damas y caballeros, buenas tardes a todos mis amigos y seguidores. ¿Por casualidad sabe usted qué significa esta señal? Vemos esta señal como un gesto de una mala palabra. Cuando a una persona le levantan ese dedo, pues es tomado como una ofensa, como algo muy desagradable. Pues en el año 1337, en la guerra entre los franceses y los británicos, los británicos eran muy expertos y muy diestros con el arco. Como los franceses dominaban a los británicos, pues los franceses a todo lo británico le cortaban el dedo grande. A todos los británicos, habidos y por haber, y aún a los niños, le cortaban el dedo grande para que nunca más puedan volver a utilizar el arco. Sucedió que, aún así, la mayoría de los británicos, sin el dedo grande y sin poder utilizar el arco, en lo que ellos eran expertos y eran diestros, aún así le ganaron la guerra a los franceses. Y donde quiera que un británico veía a un francés, le levantaba el dedo. El dedo significa que aún quedamos británicos intactos con nuestro dedo. Y aún habiéndole cortado ese dedo a la mayoría de los británicos, aún así le ganamos la guerra. Pues cuando tú veas que una persona le levanta ese dedo a otro, es muy posible que no sepa qué significa levantarle ese dedo a otro. Levantarle ese dedo a otro, significa que aún los franceses le hayan cortado el dedo grande a la mayoría de los británicos, los británicos le ganaron la guerra y hoy le levantan el dedo. Pues levantemos todos, no nuestro dedo, levantemos todos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Y digámosles al diablo, y digámosles a todos los demonios, que aún en algunos momentos, quitándonos la felicidad, quitándonos el gozo y quitándonos algo que nos gusta y nos agrada, aún tenemos vida y estamos en Cristo Jesús. Así que, levántale el dedo grande al diablo y dile que aún estamos en Cristo. Dios le bendiga. Buenas tardes.